Porque creemos que hoy, o en este último tiempo, se está triunfando en la batalla cultural. Se está triunfando en el cambio cultural, se está cambiando en la sociedad, porque empezamos a dedicar a los verdaderos líderes, a los verdaderos hombres de la patria grande, y también a la patria chino. Y en este sentido, es lo que tiene que ver en esa dirección, de poder homenajear, también así como hicieron con la compañera Rita, hoy también esta compañera, Juan Subur, que en su lucha contra la liberación y contra el colonialismo, ha perdido familia, marido, pero que ha ganado la eternidad. Después de 200 años, hoy acá nos planteamos, y no solamente nosotros, sino América Latina, Argentina y Bolivia, de la mano, del Narcosur, del Narcosur, plantean la identificación de lo que no ha entregado, de lo que no ha tolicado, de lo que se pusiera en el frente de los pueblos, para darle batalla al colonialismo. Por eso lo planteamos, y que es importante que María Latina también se ponga esa dirección. Porque también, el bloque especialista, nos acompaña por mí, y este tema también se tendría que discutir, informar, para que no quede solamente en un expediente, sino que se informe a toda la comunidad, a toda la sociedad, sobre quiénes fueron estas mujeres, y otra que viene a la pelea por la liberación. Así que, en este sentido, planteamos que este periodista se apruebe, y que empecemos a recuperar la memoria, y que es importante para la sociedad, y para realizar la cultura de nuestro barrio. Nada más, gracias. Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, voy a hacer algunas agregaciones. Lamentablemente, le tengo que informar a lo que opositor, y a través del protejal predominante, Lucas Cáceres, que el nombre de la calle, el Estado de Israel, tiene mucho que ver con el inspector y con nuestro pueblo, y ahora se lo voy a pasar a explicar, por lo menos mi explicación, quizá generalmente el término de esto. Estados de Israel, San Juan, San Pedro, Sur, son clases que llevan, que hace muchísimos años, en nuestro distrito. Que tienen más allá, señor Lucas Cáceres, que ver con Martín de San Argentina, viene del viejo general. Eso implica que por eso no se lo puede cambiar, no nos apuren, déjenme. ¿Ya lo vamos a entender? No, pero ya no, yo lo veo, ya lo me imagino. En la Argentina de hoy, en la Argentina de hoy, hay una especie de revolución muy tórico, en lo cual, pretenden hacer más a ver algunas cosas que más me interesan para el mismo lado, y otras cosas que más me interesan para otro lado, que las ocultan, pero que también existieron, y que son parte de nuestra historia. El peronismo no ve la historia de manera parcial, la ve de manera total. Así tenemos que verlo a los peronistas. Y el nombre de la calle, Estado de Israel, tiene que ver con la Argentina misma, y le explico por qué. El Estado de Israel, el nombre del Estado de Israel, se le pone, se le puso a poner a la calle, a partir de, escucha bien la fecha, compañero de Reynaldo Farrado, a partir del 1 de julio de 1948, quien se dijo en la clave, compañero de Farrado, no es el reconocimiento a un gobierno, sino el reconocimiento a un pueblo, al pueblo de Israel, que no tenía Estado. Juan Perú, es el primero que da reconocimiento al pueblo de Israel, y que le reconoce un Estado como tal. Esto no fue el favor, del mundo abierto, ni del mundo abierto, ni del mundo abierto. La verdad, que aquí en la China, el peronismo siempre ha desestido al pueblo, y la posición tomada en aquel momento, por el gobierno del mundo, o de casualidad, lo conocía Juan Perú, fue el beneficio, a que en el territorio nacional, en la Argentina misma, muchas clases, o a ustedes, en el municipio, se basa en ese momento, era el reconocimiento al pueblo de Israel. Nosotros no nos manifestamos a favor del mundo abierto, nos estamos manifestando a favor del pueblo. No dejamos de reconocer, en la compañía Juan Azul, que los barreros que han hecho una lucha por la independencia, pero el gobierno se ha equivocado, no podemos acompañar esta situación. La verdad, es aquí tenemos que decirlo, pero ahorita, que nosotros tenemos que ver mucho más, mucho más, con la provincia zapartiniana, que con la realidad. Tenemos que decirlo, porque Zapartín, no sé yo, no ha estado en Venezuela, pero duro, que haya una casa en Venezuela, que tenga nombre de José de Zapartín. ¿Sabe lo que me ha recibido, en Venezuela, José de Zapartín? la ligación a la torre del ejército, que conducía a Sinaldo Muerto, que siguiese con la queza de la independencia de los pueblos. Y tuvo que volverse a Zapartín. Y hay casos que son. Sí, hay, bueno, después nunca conducieron, tarde nunca la conocieron. El tema es, Zapartín se tiene que volver desde el suelo a Sinaldo, y sin el apoyo, del ejército polivariano. Entonces, tiene que ver con la convocción, la pago de hablar, que hemos manifestado recién, tiene que ver con la convocción política. Y para mí, para mí, estamos acá, la punta de la pandemia, para Perón. Y si fuera el Perón, a partir del periodo de Público, de 1948, la decisión de la convocción, el Estado de Israel, para todo el Israel, ¿quiénes somos los sueños por lo tanto, respecto a que nos encumula la situación de la que estamos en el Estado para discutirlo en Perón? Sé que hay algunos para que ya los suelen con Perón en vida, y los hay un gran con Perón en puerto, con el marco en discutir la decisión del Perón. Este no hay, no hay un gran discutido por lo tanto, quien firma parte del teléfono en quien habla la decisión del Perón. Entonces, por esa situación que fue manifestada, no está reconociendo la lucha de la sección actual de la Fulgur, pido que este proceso no hace así. ¡Sí, señor presidente! ¡Salud! ¡Gracias! ¡Gracias!